Os vamos a explicar Katane, ¿de acuerdo? Katane es un baile de enero del 2018, un baile de 64 pasos, solo de dos paredes y un pequeño tac de 8 tiempos que es repetición del baile, o sea, súper fácil, es un líder novice, ¿de acuerdo? Porque tiene el tac y por la velocidad, pero no por la complicación, ¿de acuerdo? Es esta que suena de fondo, que nos las cantan de Juts, madre e hija. El significado de Katane, por si a alguien le interesa, quiere decir juntos, ¿de acuerdo? O sea, que muy pronto esperamos veros a todos y poder bailar, y si no, pues a través de online, como es ahora, pero juntos, ¿de acuerdo? 7 y 8, y kick, stone, flick, stone, rock, juntamos delante, hold, kick, stone, flick, stone, rock, juntamos delante. De vuelta, monte, rey, media vuelta, talón derecho, izquierdo, rumba, pie derecho, punta media vuelta y rock, step. Punta abajo, punta abajo, Jazzbox con un cuarto, rock delante y rock detrás, y el paso cruzo, paso hold. Izquierdo delante y detrás, cuatro derecha cruzando, tsunami, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Siete y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho. 7 y 8 8 y kick, stomp, flick, stomp, scissors con la derecha y kick, stomp, flick, stomp, scissors con la izquierda Monterrey, media derecha, talón derecho y izquierdo rumba, pie derecho, punta, media vuelta y roll con la derecha Tow, strut, tow, strut, el jazzbox con el cuarto el rocking chair y el step, lock, step, hold Izquierdo, adelante, detrás, cuarto cruzamos, tsunami y paso detrás, paso delante, paso detrás, paso stomp 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8 6, 7 y 8, kick, stomp, flick, stomp, rock y delante, kick, stomp, flick, stomp, rock y delante Ponte rey, media vuelta, talón, talón, rumba, pie derecho, punta media y rock detrás Punta abajo, punta abajo, jazzbox con el cuarto, rock delante, rock detrás y paso, cruzo, paso, hold Concierta, rocking, rock, cuarto, cruzamos, yield wave con el bind, 2, 3, 4 y Kick, stomp, flick, stomp, rock y delante, kick, stomp, flick, stomp, tijeras con la izquierda Ponte rey, media vuelta, talón, talón, rumba, pie derecho, punta media y rock step Punta abajo, punta abajo, jazzbox con el cuarto, rock, kick, stomp, rock step Izquierda, delante y detrás, cuarto y cruzamos, tsunami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 El tag son 8 pasos, fáciles, porque el principio del tag es como el principio del baile O sea que ya tenemos 4 pasos, el kick, el stomp y el flick, stomp Y añadimos, el peso todo el rato está en la izquierda, un rocking shake con la derecha O sea, rock delante, vuelvo el peso, rock detrás, vuelvo el peso, que lo vuelvo a dejar en la izquierda Para empezar el baile, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, restar el baile entero 7 y 8, kick, stomp, flick, stomp, stijeras con la derecha Kick, stomp, flick, stijeras con la izquierda Ponte rey, media vuelta, talón, derecho, izquierdo, rumba, pie derecho, punta media y rock detrás Power strut, power strut, jazzbox con el cuarto, delante, detrás, step, lock, step Halt, pierda, rock, delante, rock detrás, cuarto, y cruzamos Y 1, 2, 3, 4, vine, 2, 3, empezamos Kick, stomp, flick, stomp, rock, y delante, kick, stomp, flick, stomp, rock, y delante Monterrey, media vuelta, talón, talón, rumba, step, punta media y rock Punta, punta, jazzbox con el cuarto, delante, detrás, step, lock, step Halt, cruzamos, llegué, 2, 3, 4, vine, 2, 3, 4, Kick, stomp, flick, stomp, rocking, shake, restar El final acabamos mirando para aquí, pero es parte del baile, no tenemos que añadir nada Vendremos de la rumba media, ¿no? Rumba, media, punta, bajo, rock, viste Punta, punta, stop, rock Bueno, añadimos un stop Pico, 6, 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 p Quick, pick, ponto y delante. Media, pentea, pon, delante, talón, pontea, derecha, punta media rock step. Dos de dash, dos descalzos, elante, delante, llaman, red, no esté. Drop, drop, cuatro, aguja, tensión. Añadimos, un, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, restar. Hasta el batere. Pon, delante, media vuelta, talón, talón, pontea, derecha, punta media, roto, atrás. ¿Quién va a ser? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, ocho Un, dos, tres, ocho Gracias.